Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde se encuentra el 7 de copas y es que se encuentra justo aquí en esta cabaña de Lakai, Leikei, como queréis pronunciarlo Aquí se encuentra Cogemos, dicho esto lo de siempre Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming Pasa buen día y chau chau